Guatemala y México. ¡Guatemala! 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 Los migrantes hondureños quisieron agradecer el apoyo que recibieron durante su periplo por territorio guatemalteco y se despidieron enfilando al puesto fronterizo nacional. ¡Guatemala! ¡Sí se fue! 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 Ya en el puesto fronterizo, las autoridades guatemaltecas les dijeron que el paso tenía que ser ordenado, pero las ansias comenzaron a embargar a la caravana. ¡Vosotros venimos con un rey! ¡Vamos! ¡Guatemala! ¡Vamos! 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 ¡Cállense! 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 ¡Nosotros nosotros solo queremos pasar, ellos no tienen nada que estar haciendo aquí. Solo queremos pasar y que los abran los portones, por favor, porque de aquí no los movemos sea como sea. Y para presentarles un buen trabajo periodístico, Noticiete recopiló todo. Tenemos las secuencias, tenemos incluso imágenes.